En el video de hoy te hablaré de esos futbolistas solidarios que dejan todo por los barrios más humildes. Empezaremos con los hermanos Vera, jugadores del club Atlético Lanús, Lucas y Matías Vera. Bueno, primero buenas tardes para todos, ¿no? Más que nada con mi hermano y mi abuela tratamos de ayudar a un comedor que se encuentra acá en el barrio. Tratamos de darle una merienda, un almuerzo. Tenemos lo bueno que nos donan algunas cosas, entonces con eso nos ayuda mucho para ayudar a la gente que en verdad lo están necesitando en este momento. ¿En qué momento justamente te diste cuenta que tenías que ayudar? ¿Cómo nació esto en vos, en tu hermano? Nace más en mi abuela, ¿no? Ella está más cerca del barrio. Yo ahora no vivo más en el barrio hace un tiempo y bueno, cuando ocurrió esto de la cuarentena, vine otra vez a la casa de mi mamá a pasar la cuarentena acá. Está cerca de mi familia y bueno, empezando a hablar con mi abuela me comentó lo del comedor que tiene ella y que estaba ayudando a mucha gente. Y bueno, me interesó ayudar a la gente que en verdad lo necesita y con mi hermano, como te decía, nos metimos un poco más de lleno en tratar de encontrar gente que nos pueda donar cosas y con eso tratar de generar, como te decía, una merienda o un almuerzo para la gente. ¿Sabés, Lucas, cuánta gente va a buscar esas meriendas, ese almuerzo, en ese comedor? Sí, más o menos se encuentran entre 35 y 40 familias que se acercan a llevar el almuerzo o la merienda. Por otra parte, te mostraré la solidaridad del jugador Iván José Marcones, jugador del club atlético Boca Juniors. ¿Vas a pasar para ver? ¿No? 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 Lo que pasa es que se reformó la fila y se tiene y muerta, ¿no? Espero que te haya gustado el vídeo. por favor dejame un like y un comentario de lo que te pareció y voy a traer una segunda parte porque la verdad que hay demasiados jugadores profesionales que están ayudando dando su granito de arena para ayudar a los que menos tienen muchas gracias y espero que te haya gustado